Hola a todos, que tal, como andan, mis amigos del canal, mis amigas miren, estoy en la ciudad de Rosario, estoy en una antigua casona esto queda Superí y Herrera cerca del barrio Alverde sería bueno, esta es una de las primeras casonas antiguas que estuvieron en la ciudad de Rosario esto pertenece al año 1800 voy a sacar los lentes porque se me están paneando todo con el barrio bueno, es una verdadera belleza, lamentablemente está cerrado pero voy a ver si te puedo hacer alguna toma para que vea más o menos lo que es el edificio en algún otro momento vamos a hacer alguna otra nota o algo por el estilo bueno, miren lo que es, es impresionante el lugar esto era una casona, una de las primeras casonas de la ciudad de Rosario pueden venir a visitar si no me equivoco miren, miren lo que es es un lugar increíble si no me equivoco hicieron una especie de distrito o algo así es una belleza ahí está, banco municipal si, hicieron algo así miren lo que es este árbol pero lo que es la estructura, lo que debe ser adentro de esto no me quiero ni imaginar, pero bueno, en algún momento como les dije vamos a venir a venir, les quería mostrar este bonito lugar de la ciudad de Rosario muy antiguo miren la campana esa el campanario ahí no se si lo aprecian o alcanzan a ver miren les voy a mostrar un poco más para allá ahí está, municipalidad de Rosario centro distrito norte claro, hicieron el distrito norte Villa Hortensia ahí está la dirección por si quieren visitarlo Guarnes 1917 increíble este lugar vamos a ver como tengamos tiempo y vamos a venir a hacer un lindo video adentro miren lo que esto es una belleza bueno, como ven acá estoy en la parte de atrás de la casona miren lo que es es una belleza una belleza este sería el costado este sería el costado hasta la próxima hasta la próxima suscríbanse denle un like y dejen su comentario bajo el video como siempre los quiero hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima la próxima la próxima Gracias.